¡Hola Santito! ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. En esta temporada vamos a continuar con las recetas típicas navideñas. En la cena de Nochebuena y de fin de año no puede faltar una bebida para acompañar estas comidas y no hay nada mejor que algo que preparemos nosotros mismos. En Venezuela hay una bebida que es típica de la época decembrina. Es muy fácil relacionar la navidad con esa bebida y hablo del ponche de crema. El ponche de crema es una bebida dulce y está hecha a base de leche. Prepararla no es nada del otro mundo así que vamos a comenzar en este mismo instante. Para el ponche de crema necesitaremos un litro de leche líquida, 400 gramos de leche condensada 120 mililitros de algún licor, puede ser ron o algún licor blanco. Esencia de vainilla al gusto y 170 gramos de pudín o flan de vainilla. Comenzaremos colocando la leche líquida en una olla y la vamos a llevar a la cocina o estufa hasta que hierva. La retiramos del fuego y justo en este momento vamos a comenzar a agregar el pudín o el flan. Con una cuchara o con un batidor comenzamos a disolver el pudín en la leche. Cuando haya enfriado lo suficiente colocamos la mezcla en una licuadora. Allí agregaremos la leche condensada. La esencia de vainilla. Y el licor. Encendemos la licuadora a velocidad media y licuaremos por al menos tres minutos. Cuando terminemos probamos a ver qué tal está. Si nos falta más dulce le colocamos leche condensada o azúcar. Vamos a necesitar una botella de vino o de cualquier licor. Allí vamos a agregar nuestro ponche. autonome. Agregaremos el masón. Alineamos. ny Lavamos la botella y la llevamos al refrigerador para que nuestro ponche se enfríe. Este ponche de crema se ve delicioso y no aguanto más así que lo voy a probar justo en este momento, pero primero le voy a mostrar lo cremoso que queda y lo sueltecito también que queda. Lo puedes servir con hielo y con unos palitos de canela para que lo adornes, pero yo lo voy a degustar así tal cual como está. Si eres una persona que no consume licor puedes excluir de la receta este ingrediente. Y bueno llegó el momento de probarlo, esto está demasiado demasiado delicioso. De verdad que está demasiado rico. Antes la había hecho con flan y ahorita la estoy haciendo con pudín de vainilla y creo que queda mejor con pudín de vainilla. Santito no te puedes perder el próximo vídeo porque voy a usar este mismo ponche de crema como ingrediente principal en una torta. Es la primera vez que la voy a preparar y vamos a ver qué tal queda. Ha llegado el momento de despedir el vídeo, espero que te haya gustado este ponche de crema, prepáralo para estas navidades y que no falte en las cenas de Nochebuena y de fin de año. Nos vemos entonces en el próximo vídeo. Te espero para que juntos preparemos la torta de ponche de crema. Te quiero mucho y que Dios te bendiga. Bye bye.